porque está en línea la mamá de Cristian Agusti, Graciela Panebianco. Graciela, buen día. Hola, buenos días, Jacobo. Muy curioso cómo se llega a este punto, que no es un punto final, sino un punto intermedio, de una historia que en un determinado momento nos llenó de estupor a todos, cuando este sujeto malicioso se presentó en tribunales a su aire y se fue por la misma puerta que entró con una certificación de desistimiento de la autoridad judicial de buscar la condena para él, ¿no? Sí, dio la casualidad que como yo vivía mal en tribunales por los otros detenidos, lo tuve a 30 centímetros mío, y lo único que pude decirle, hola Alejandro, ¿cómo estás? Y él agachó la cabeza. Pero lo tuve a 30 centímetros, me querías morir. Claro, me imagino, claro, me imagino. Ahora, hay algo que fue muy extraño, es ineficiencia del sistema judicial, ¿o qué? Porque en definitiva él tenía abierta la otra causa por ese hecho allí, en el Gran Buenos Aires, donde estuvo viviendo todos estos años, con otro nombre, con otra identidad, en donde a machetazos le rompió la cabeza a otro, a un ser humano, que por lo que dice... A Mauro, sí. A Mauro, por lo que dice, hoy vi declaraciones de la esposa, padecerá el resto de su vida de las disfuncionalidades que le provocaron esos machetazos, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos estuvieron acá en mi casa, en enero. Ah, mirá. Lo conocí a Mauro, vi los problemas que él tenía, y ya no se podía hacer nada. Pero bueno, ya está. Bien. Ahora está detenido, y digamos, ahí vi unas declaraciones tuyas, indicando que van a intentar que se levante la... la eximisión de cargos por prescripción y pedir... Claro, porque él tenía una situación judicial abierta vigente al momento que se presentó acá. Pero él estaba prófugo de la otra causa, cuando vino acá a Mar del Plata. O sea que tiene que caerse esa causa, la de Cristia, la prescripción. Tiene que caer, porque si vino a Mar del Plata, le dieron la libertad y estaba prófugo... Ahora, yo le voy a decir algo. Ese nombre de Lucas Orlando Lamas, nosotros ya lo teníamos. Pero claro, nosotros, junto al papá de Cristian, fuimos a Mendoza a buscarlo con ese nombre. Y sí, efectivamente había estado en Mendoza. en un viñedo. Pero es lógico que una mamá y un papá tengan que hacer una investigación. No, por supuesto que no. Y que nadie me haya escuchado que se llamaba Lucas Orlando Lamas. Es que en algún momento, no sé si tendremos vida, digo esto, ¿no? Porque los años pasan y pasan, pasan para todos. Hay varias preguntas. Entre el propio ámbito policial corre una versión que dice que alguna vez lo tuvieron. Y que los que fueron por él, en definitiva, algo pasó porque se terminó yendo. Sí. Vos lo conocés eso, ¿no? Sí. Sí, claro. Hay traidores. Por supuesto. Yo cuando entraba a la DDI, desaparecía todo el mundo. ¿Por qué? Si yo nunca fui agresiva. No, jamás. En los tribunales, vivía más en los tribunales que en mi casa. Un día le dije a Perdichisi, no me ponen un catre, por favor, acá adentro, porque yo vivía ahí adentro. Y pueden preguntarle a cualquiera cuál fue mi conducta en todas las entrevistas que yo tuve con los asesinos de mi hijo. Que sí, yo sin abogado fui firme y no los dejé salir. Contanos un poco eso, porque Salaberry estuvo prófugo todos estos años. Por eso yo puse hoy un post temprano en Twitter que digo que nunca más estúpida la frase intensamente buscado, ¿no? Si hablamos de la autoridad, no de vos, ni de tu esposo, ni de todo lo que ustedes han hecho haciendo el trabajo del Estado buscando que la impunidad de este tipo se termine. ¿Qué pasó con el resto, con los que efectivamente fueron detenidos y condenados? ¿Están en presos todavía o gozan de algún... Sí, pero me han hecho la vida roja. Me han desangrado. Yo siempre digo que una de las veces que fui a tribunales y la abogada de él empezó a decir un montón de cosas sobre Palomino, que estudiaba, que era buena persona, que era esto, que era lo otro. Yo me acordé del programa ese del Rosco y escuché todo e iba grabando en mi cabeza todo lo que decía. Cuando el juez me dice tiene la palabra señora, entré a contestarle educadamente a todo lo que este señor había hecho. Yo no pude estudiar computación, yo no pude estudiar este... nada de todo lo que hizo este señor. A mí me cortó los brazos y las piernas. Y bueno, y así educadamente cada vez que iba a tribunales yo repelía la salida. Tuve un atentado, no sé si usted lo supo. No. Sí, me quisieron secuestrar, me quisieron meter en un coche, me arrastraron 80 metros por el asfalto y ese mismo día cuando yo estaba en mi casa me llaman una persona del penal y me dijo señora, que no sé cómo localizan los teléfonos, estos tipos, ¿no? Señora dice, la felicito, pero fue un vuelto de acá adentro, ordenado de acá adentro, dice, de la gente. Y entonces el juez me dijo si yo quería hacer la denuncia. Digo, sin hacer denuncia, me pasó lo que me pasó, si hago una denuncia, ¿cómo compruebo que fueron ellos los que me mandaron a lastimar? Bueno, para eso tendrías que confiar en el servicio de justicia, alguien debería investigar al respecto, digo, tendría que haber todo un conjunto de cosas funcionales que vos descubriste en estos años que no funcionan. Ya está, Jacobo, ya está. Yo lo único que digo es que mi hijo ahora va a estar en paz. Lo único que lamento y lo digo sinceramente es que este señor dice que tiene cáncer. Yo lo quiero sano, no enfermo. Lo quiero sano para que esté atrás de una reja. A mí no me sirve que esté enfermo. Porque yo nunca lo quise muerto, siempre lo quise vivo. Más le digo, Jacobo, yo siempre que se fueron a los operativos a buscarlo, les dije, si él tira, por favor, no lo mate. No sé, peguenle en un pie, si es necesario. Bueno, en todo caso, lo habrás dicho, entre otras cosas, preocupada, porque si Salaverri habla, más de uno que todavía viste entorchados, se va a poner un poquito incómodo, ¿no? Ojalá, Clara. Ojalá. Porque entonces, el mote que me pusieron, de loca, pobrecita, está loca, porque es la mamá. Ese mote se va a borrar. Y muchos van a tener que poner la cara, lamentablemente. Ojalá hable. Se lo pido a Dios. Como siempre. Muchos están fuera de la policía. Ya se jubilaron. Se jubilaron. Sí, sí. Sí, sí. Pero cuando, circunstancias que me han visto, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Me prohíben dar nombres, ¿no? Pero tengo una gana de vomitar los nombres que ni le cuento. ¿Y quién te prohíbe dar nombres? Todo el mundo. Me dice Graciela, no digas nada, quédate tranquila, porque es inevitable que estos señores... Pero algunos las están pagando, ¿eh? Con su propia salud. Dios es justo. Sí. Decime, como para no cerrar, dejándole un misterio a la cabeza a la gente, esto es radio a la mañana. Estamos hablando de que en este profugamiento de Salaberry ha existido complicidad de ex compañeros o uniformados hoy jubilados de la policía de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente que sí. Y si ellos dicen que no, que me lo digan en la cara. Tremendo. Es lamentable. Sí, doloroso. Y el grupo de la DDI que son chicos que no lo conocieron a mi hijo porque eran apenas chiquitos de 10, 11 años, trabajaron tan bien, tan bien trabajaron que no lo puedo creer. encabezado por un amigo de Cristian que no puede me prohibió dar el nombre pero él él dirigió todo el operativo y no fue porque como Salaberry lo conocía y los chicos los felicito y que sigan así que no se corrompan la nueva DDI es un lujo confíen en los chicos de la DDI nueva. Te agradezco Graciela te mando un beso enorme gracias. Gracias Jacobo gracias. A quien escucharon es la mamá de Cristian Agusti yo voy a cerrar diciendo dos cosas lo que dice Graciela tiene que ver con algo que ocurrió porque en un momento Salaberry lo encontraron en el Gran Buenos Aires y Salaberry negoció y puso plata y pagó y desapareció y desapareció por favor. Gracias. Gracias.